Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy África Montejo, encantada de poder estar aquí con todos vosotros. La semana pasada hice un vídeo acerca del aloe vera. El aloe vera es un ingrediente o un producto o una planta que yo suelo hablar y nombrar bastante y me parecía muy interesante hacer un tutorial acerca del aloe vera porque creo que hay mucho desconocimiento acerca de lo que se puede hacer con esta planta. Creo que va a ser un vídeo bastante interesante y cuando tú sepas todo lo que puedes hacer con el aloe vera, yo creo que vas a ir directamente a cultivar si no tienes aloe vera en tu casa, vas a ir directamente a ver dónde lo puedes comprar para cultivarlo y tenerlo en tu casa. Me parece que es una planta esencial que todos debemos de tener en nuestras casitas. El aloe vera es el único ingrediente, de hecho todas, todas las cremas o casi todas las cremas llevan gel de aloe vera y es por lo siguiente porque penetra en lo que son las tres capas que tenemos en la piel, la dermis, la epidermis y la hipodermis. Todas ellas lo que hace es que nos quita o nos limpia de bacterias y nos ayuda también a limpiar y a cerrar nuestros poros. Sus nutrientes naturales llevan muchísimos aminoácidos, enzimas y ello lo que hace también es que nos ayude a reproducir o a regenerar nuestra piel con células nuevas y eliminar también las muertas. Debido precisamente a esto mismo, a que penetra en las tres capas de la piel, a que regenera, etcétera, es por ello por lo que es muy bueno para cicatrizar o para eliminar lo que son las quemaduras. Si lo utilizas con mucha regularidad, es decir, todos los días de forma natural, lo que vas a hacer es que vas a retardar el proceso de envejecimiento y vas a eliminar y a reducir las arruguitas que te vayan a salir en la piel. Y como les dije la semana pasada que era un excelente primer, es por esto mismo porque ayuda a cerrar los poros y es maravilloso para utilizar antes de el maquillaje, es decir, como primer. Como el aloe vera es un astringente, es conveniente que siempre que lo utilices lo combines con alguna crema hidratante que contenga también aloe vera. Es súper importante esto que estoy diciendo. Ayuda también a evitar y proteger la piel frente a los rayos ultravioleta y también ayuda a eliminar lo que son las manchas que nos pueden salir en la piel, siempre bajo constancia. Si eres hombre y normal te afeitas o las mujeres que también se afeitan lo que son las piernas, es muy interesante que utilices, por todo lo que he comentado ahora mismo, que utilices aloe vera para ayudar a cicatrizar y a regenerar la piel, que después del afeitado siempre la piel se daña de alguna forma. Si tienes problemas de arné, si tienes problemas de poros, espinillas, el aloe vera es de verdad un ingrediente que no te puede faltar y es muy posible que si has ido a tu médico o a tu dermatólogo te haya dicho, perdón, que utilices aloe vera. Una vez que ya hemos hablado de piel, vamos a pasar al cabello. Lo puedes utilizar como champú, como acondicionador, como fijador. Coges, como expliqué la semana pasada, una hoja, le cortas las espinas por ambos lados, lo abres por la mitad y te aplicas esa baba que sale, ese agua, te la aplicas por toda la cabeza dando masajes. Te esperas a que se seque y al día siguiente te lavas el cabello. Vas a notar como el pelo está de una manera pero preciosa y de hecho te vas a picar. Es tan bueno que ayuda a eliminar y combatir lo que es los fermas de caspa, de caída, de grasa. Es un componente que es muy bueno de verdad para el puero cabelludo. Referente a higiene dental, les puedo confirmar y afirmar que chupando un trozo de pulpa de aloe vera, si tienes problemas de sangrado de encías, de flemones, de quemas, de caries, cualquier tipo de hinchazón de lo que sea en la boca, el aloe vera es totalmente maravilloso. Lo que tienen que hacer es chupar durante unos cuantos minutos lo que es la pulpa. Le recomiendo que lo mastiquen y que se lo traguen porque aparte lo que va a hacer es que si tienen problemas de esófago, de estómago, etc. es un ingrediente buenísimo. Por lo general es un poquito difícil que seas alérgico al aloe vera. Si eres alérgico o no lo sabes, cógete un trozo de la planta, te lo frotas en un trocito de piel y si tú notas que tienes picor, te salen rojeces, etc. seguramente será porque eres alérgico. Y si no eres alérgico y eres alérgico o tienes asma a otro tipo de enfermedades, no hay nada mejor para combatir esas alergias que la aloe vera. Cojas lo que es el jugo o el... sí, el jugo, la baba que lleva dentro del aloe vera, lo metes dentro de una olla, lo pones a hervir y con una toalla lo respiras. Esto te va a ayudar muchísimo a combatir esas otras alergias, las que sean, te va a ayudar a combatir perfectamente. Como ya he comentado, ayuda a combatir y a inhibir los rayos ultravioleta y por tanto ayuda a evitar y a curar lo que son las quemaduras en la piel debido al exceso de sol. Si lo quieres aplicar, lo tienes que aplicar igual que la crema o el factor de protección. Lo tienes que aplicar antes de irte a la playa o de lo que sea para evitar totalmente las quemaduras. Si tienes alguna herida o tienes alguna quemadura, coge un trocito de aloe vera, te la aplicas en la quemadura y lo que vas a hacer es que vas a regenerar así de rápido lo que son las células que tengas que estén dañadas en la piel y te vas a poner enseguida bonito y bonita. Si te has cortado o te has hecho alguna herida, este remedio lo utilizaban nuestros abuelos y tatarabuelos, etc. Coge la aloe vera, un trocito, sin cortar y sin pelar y te lo aplicas en la zona donde te hayas hecho el corte. Te lo dejas pegado y te pones una venda. Con esto vas a conseguir que la herida cicatrice así. Para el tratamiento de las varices también es muy bueno. De hecho, normalmente a la persona que padece varices le suele doler bastante y aplicando lo que es aloe vera en la piel vas a conseguir que ese dolor con constancia vaya desapareciendo y que se vaya aminorando bastante. Para picaduras de insectos de medusas el aloe vera es estupendo y maravilloso. Entonces les recomiendo que se froten en la zona donde les haya picado. Ya verán como la picadura, el escozor o el picor desaparece por completo. Las personas que utilizan, que tienen digamos que los muslos muy juntitos cuando caminan, que se van rozando por medio de la fricción es cierto que llegado un momento del día lo que hace es que les duele bastante y les cuece esta zona. Si quieres quitártelo en un par de días lo único que necesitas es aplicarte aloe vera por la mañana y por la noche te lo aplicas en la zona y en un par de días aproximadamente ese dolor o ese escozor va a desaparecer. El aloe vera también ayuda a absorber y a eliminar lo que es el olor corporal. Entonces si lo quieres utilizar como desodorante y no eres alérgico no hay nada mejor que utilizarlo como desodorante. Como han podido comprobar tiene infinidad de usos de hecho hay muchísimos más para personas que tienen dolores musculares que suelen tener molestias tipo sinusitis o migraña qué mal les voy a decir problemas, infinidad de problemas en la piel hay un montonazo de usos que se les puede dar a la aloe vera y sin lugar a dudas les recomiendo que lo utilicen. Espero que les haya gustado el vídeo de verdad muchísimas gracias cualquier duda me dejan un comentario pueden compartir el vídeo pueden darle al like pero como siempre digo lo más importante es que recuerdes que yo te quiero un monton. Un besito muy grande y que tengas un feliz día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!